Defíname materia. La existencia del universo es materia. Eso no es definición. Materia. ¿Cómo se define una cosa en ciencia? Energía. Se define por sus actividades. Energía. Eso no es una definición. Bueno, creación. Tampoco. ¿No? La definición es... Bueno, ¿cómo define usted la materia? Materia es todo y solo lo que actúa por una de las cuatro fuerzas que reconocemos. Dígame las cuatro, ¿cuáles son? Gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear de mí.